¡Magia, magia! ¡Que salga la magia! ¡Mi caja de pelis es mágica! ¿Qué haces? Solo tienes que pensar en un peli que te guste mucho, mucho, mucho Entonces ya diré, ¡Magia, no salga pelis como tú quieres! ¡Abre la magia! ¡Y está tu peli tanto como lo deseabas y tanto como lo querías! Claudia, pero... ¿Has leído 10 minutos, chicos? Siempre tienes que leer 10 minutos. Claudia, ¿tú lo has hecho como en los suscriptores? Sí, 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 sí. Bueno, la verdad es que no. Pues si quieres desear tu peli como tal, solo que eres mágico, tendrás que leer 10 minutos. Vale. Las sirenas existen. Fin. Ya. He leído 10 minutos al día y me ha encantado leer. Lo haré cada día, chicos. Voy a buscar a Giselle para ver su caja mágica. ¡Oh, oh! ¡Gia, magia! ¡No! ¡Giselle! ¡Dime, Claudia! Ya he leído 10 minutos al día y me ha encantado. ¡Tarea completada! ¡Bien! ¿Puedo conocer tu caja mágica? Pero antes de conocerla, mi caja mágica, ¿has ordenado tu habitación? Pues la verdad es que sí. Bueno, no, la verdad es que no. Pues, Claudia, si quieres conocer mi caja mágica, tienes que ordenar tu habitación. ¡Vale, vale! ¡Pues ahora vengo! ¡Ay, de verdad, chicos! ¡Esta clase no se acuerda de nada! ¡Tarea completada! ¡Bien! ¡Ah! ¡Lasía, por favor! ¡Qué susto! ¡Veras, te estaba relajado con mi caja para que te pueda salir tu veli mágico! Pues Dicel, yo ya he ordenado mi habitación Ahora yo voy a pensar en mi mente el veli que quiero y me lo vas a confesar Muy bien, por hacer las dos tareas y ahora como lo has completado Vas a tener tu veli tan mágico como tú deseas ¡Sí! ¡Bien! Pero Claudia, antes de conocer a tu veli tan mágico Me tienes que proveer que nunca dirás mentiras, chicos Se lo digo a Claudia, pero vosotros también nunca tenéis que decir mentiras, ¿sana? Nadie Sí, te lo juro que ya no haré nunca más mentiras Pues bueno, como me lo has prometido, tienes tu recompensa ¡Sí! Pero a ver, para hacer tu veli me tienes que decir como quieres que salga Vale No quieres que sea como un dono, bueno, un dono tampoco, pero algo fantasioso Porque este cajón puede ser chulo Un veli muy, muy grande Vale Y que sea unicornio Unicornio, pues chicos, vamos a conceder este deseo a Claudia por hacer su tarea Magia, magia, que mi caja mágica conceda el deseo de Claudia ¡Uah! 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 Vamos a ver como ha salido el veli que canta deseado a Claudia ¡Uh! ¡Tres, dos, uno! ¡Tarotachán! ¡El veli unicornial de Claudia con la jimba! ¡Unicornio, Claudia! ¿Te gusta tu veli tan mágico que ha creado esta caja? A mí me encanta. Además, su color de pelo es mi color preferido. ¡Mira cómo es su cara! ¡Todo la cohesión! Además, tiene un mechón de pelo súper, súper bonito. ¿Sí? Me gustaría llevarla a mí, ¿todo? A mí a mí también. Me gustaría ser como ella. Chicos, con el color de su cuerno se puede decir cómo está. Si está contenta, enfadada, contentísima. ¡Guau! Chicos, si sale verde es que le duele la tripa. Si la ponemos boca abajo... ¡Se le tripa! ¡Pero chicos, si se le pone el cuerno de color rojo es que le hace falta la vacuna y la barrigo! ¡Uno! ¿Sabes qué? Esta veli es la más grande de todas. ¡Guau! ¡La unicornial es la más grande de todas! ¡Guau! ¡Ella también sería con nosotras! Mmm... Vale, ahí estoy, ya lo tengo. Quiero una veli que baile mucho y que sea muy presumida. ¡Seguro que no lo va a conseguir! ¡Claro, Claudia! ¡Eso está súper hecho! ¡Magia, magia! ¡Te mi caja mágica! ¡Conceda el deseo de Claudia! ¡Guau! ¡Ya ha sido muy difícil! ¡Vamos a ver lo que hay dentro! ¿Quieres ver ya? ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Torre! ¡Guau! ¡Pues sí, chicos! ¡Sí que lo ha conseguido! ¡Claro que sí, chicos! ¡Qué guay! ¡Me gusta mucho su tono de pelo con dos coletitas y su pelo de colorines! ¡Chicos! ¿Queréis conocer cómo baila Rita? ¡Pues ya lo veréis! ¡Qué divertida! ¡Ahora por aquí! ¡Ahora por aquí! ¡Ahora por aquí! ¡Y ahora por aquí! ¡Chicos! ¿Sabéis qué es Chukajira? ¡Muy bien! ¡Ahora por esta paz! ¡Muy bien! ¡Guau! Chicos, ¿sabéis que además como es tan presumida tiene un tocador? ¡Mirad! ¡Guau! Lo levantamos y se... ¡Me voy a maquillar! ¡Yupi! Y se maquilla con su sillón. ¡Es súper divertida! Todo lo que te he pedido me lo has hecho. Ya te digo yo que lo que te voy a pedir no me lo vas a hacer. Ya vas. Voy a pedir una casa, maletín, que lleve un parque de bolas. ¡Guau! Claudia, eso está hecho nada. En poquísimo tiempo ya verás que te saldrá tal y como quieres si lo tienes en tu memoria. Así que vamos a empezar. ¡Máquilla, magia, gran caja, mágica, broncero al deseo de Claudia! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ya te he dicho Claudia que lo podía conseguir todo lo que tú querías! ¡Guau! ¡Sí, sí! ¡Qué chulo! Y además, ¡con parque de bolas! ¡Yupi! ¡Wii! ¡Y combater moto! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¡Guau! ¡Titi, ti, 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 ti. Y con parque de bolas. ¡Wii! ¡Titi, ti, 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 ti. Voy a jugar. Y para su picnic, por si quiere cenar algún día o comer fuera, pues aquí puede comer. ¡Bien! ¡Gipi! Chicos, Claudio se pensaba que no sabía hacer magia Pero esta caja, que verdad chicos, es mágica Mira todo lo que ha hecho ¡Hola! ¿Qué hacía otra vez? ¿Otro susto? A ver, Claudio, ¿y ahora qué quieres? Ya verás que es troncerra Porque ha hecho una unicornia es muy fácil Una casa es muy fácil Una muñeca presumida es muy fácil Pero ya verás Con spa no lo sabe hacer Un spa, Claudio Es que está chupando como lo otro Se puede hacer de nada a poquísimo tiempo Ya verás que te saldrá, como te he dicho antes Te saldrá tal y como lo quieres Ya verás, ya verás ¡Magia, magia! ¡Cajo mágica con Pedro Nelly lo que quiere! ¡Claudia, va! Vamos a ver si le gusta a Claudia ¡Tres, dos, uno! ¡Qué, Claudia! ¿Te gusta el ratón? ¿A qué sí? ¡Qué chulo este spa! ¡Hala, qué chulo! ¡Qué bonito! Chicos, ¿sabéis que tiene un super váter con pelo? Ponemos aquí a nuestro belly ¡Tiramos de la cadena! ¡Guau! ¡Que nos quiso tirar un peguete! ¡Y bueno, un poquito más! ¡Guau! Y con esta ruleta, si le dais aquí Te dice cómo cuidar a tu belly ¡Guau! ¡Sí! Claudia, yo tanta magia, tanta deseos Estoy un poco cansada Pero te voy a dedicar tu último deseo de los bellis Vale, Dicen La verdad es que a mí me gusta mucho dar vueltas con los hula hops Y también soy muy, muy, muy divertida Así que a ver si puedes conseguir una o dos bellis Que se parezcan Pues Claudia, eso está súper hecho ¡Vale! ¡Magia, magia! ¡Magia, magia! ¡Caja mágica que aparezca el deseo de Claudia! ¿Ya está? Sí, ya está, Claudia ¡Una, dos y... ¡Guau! ¡Qué divertidas! Como a ti te gustaba dar tantas vueltas con un hula hop Te echo un belly con un hula hop ¡Guau! A ver... ¡Guau! ¡Qué divertida! Es súper divertida y da unas vueltas... ¿Cale tu otra belly? ¡Ay! ¡Qué divertida! ¡Va saca la lengua! Cuando la pones boca abajo, la lengua nos sale La mente para dentro, pero cuando la pones así, la lengua sale... Es que Claudia, es como tú Siempre está sacando... Mira su camisita, es súper, 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 súper divertida ¡Yipi! Ahí va, es igual que ella Es como madre y hija ¡Ay, qué guay, chicos! Y no me ha gustado todo Pero solo que ella es más chiquitita y aún no utiliza camisita Yo quiero que me digáis cuál ha sido vuestro belly que más os ha gustado O pues esta chica tan divertida con un hula hop ¡Esta belly sacando la lengua! El apartamento maletín La unicornio de las más grandes El spa que ahora no está, pero estará... ¡Hola, belly! ¡Presumida maleta! ¿No le ha gustado más, Claudia? ¿A ti cuánto ha gustado más? A mí me ha gustado la casita maletín Oh, pues chicos, si os digo la verdad A mí me ha gustado esta belly ¡Presumida maleta! ¡Qué rumba, rumba! Si queréis más vídeos de nosotras dos ¿Qué tenéis que hacer? ¡Dale like! ¡Y suscribiros! ¡Hasta! ¡Nos vemos! ¡En el próximo vídeo!